Esto es un himno nacional y si no me quiere pregúntele a ese joven más adulto que está al lado, es un himno nacional. Una pregunta que yo necesito que los lapicistas, atención todo el que sea lapicista, fanático de lápiz consciente. Vayan llamándome por favor, solo los lapicistas en este momento. 809-566-1045. Les tengo una pregunta a todos los lapicistas. Me estoy preocupando y ustedes pueden ayudarme. Buenas tardes. Hello. ¿Qué tiempo tú tienes siendo lapicista, manito? Dos años. ¿Qué le pasa a Lápiz Consciente? Está bien pegado en la calle, que es lo que es. Sí, pero ¿qué le pasa a él? Porque está chocando con mucha gente. Está chocando con demasiada gente. ¿Qué le pasa a Lápiz? No, no, está bien él. Ok. Hello. Mío, ese mismo, ese no sabe ni lo que está hablando, es el que está hablando ahora. Disculpale de nuevo a la familia de ustedes. ¿Qué le pasa a Lápiz, bro? Yo te voy a decir algo, Pedro Mena, 21 de te la hago. Dime, Pedro. Yo no soy lapicista, pero sigo su carrera de septiembre. La verdad hay que decirle. Y a él se le ha subido un poco como el ego encima. Como que los cuartos de él como que se le han ido un ching a la cabeza. Y no es que tiene gran vaina tampoco. Porque hay artistas que tienen más que él y no se cotizan tanto. Ni tienen datar en que él sí, ni el otro no. ¿Tú me entiendes? Tenemos que usar la cabeza. Aunque usted tenga dinero, usted no puede dejar que su dinero ni su ego, de que yo sí, el otro no, de que yo he logrado llegar y usted no puede llegar. Ajá. Porque no, si usted es joven, usted puede lograrlo también. Claro, o sea, tú dices que a Lápiz se le ha ido el humo y... Se le ha ido el zumo a la cabeza. Los humos y el ego. Bueno. Hello. Lápiz es el mejor. Pero ¿qué le pasa a él? Lápizistas, defiendan a su líder. Pues no estoy llamando para que me digan si está pegado ni si es el mejor. Estoy preguntando ¿qué le pasa a Lápiz Consciente? Buenas. ¿En serio? Loco. Lápizista. Rey, el 127. ¿Tú eres lapicista? Soy lapicista, sigo su carrera también. Ok. ¿Qué le pasa a Lápiz? Lo mismo que dijo el oyente que llamó anterior de que se le cayó la llamada. Tenía el humo y le hubo la cabeza. Lápiz y está chocando. Está como los casos malos que cuando se giran, tocan contra el mundo. Tienen que cambiar su actitud, en verdad, en verdad. Yo estoy preguntando ¿qué le pasa a Lápiz, señores? Buenas. ¿En serio? Loco. Y necesito que me le den el chance solo a los lapicistas. Buenas tardes. Lápicista es infundido. ¿Qué le pasa a Lápiz? Lumi, tú sabes que el Lápiz, por un tiempo, que nadie lo miraba. Ok. Era un pila. Pila, pila de gente lo conoce. Ajá. Es gente falsa. Eso es lo que pasa. No, ustedes no son lapicistas. A ver, ustedes no son lapicistas porque los lapicistas no lo van a acabar. Hello. 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 Bájalo. Bájalo un chincorre, por favor. El volumen. Hello, hello. ¿Qué le pasa a tu líder, Lápiz Consciente? Mira, yo te voy a dar algo. La real, me dame. Él ahora mismo está pasando por un proceso. Que lo que sean cercanos, lo que sea la lapicista, nada más entiende. Ajá. Bueno, él está pasando por un proceso ahora mismo difícil. ¿Pero de qué? ¿Cuál es el proceso? Lo que fue la lapicista, nada más. Lo único que la lapicista entenderán es que es un proceso de su carrera. Ahora mismo él se está basando algo. ¿Cómo te explico? Que lo están como tratando de pisotear, tú me entiendes? Hello. Hello. ¿Qué le pasa a Lápiz Consciente? ¿Sabes lo que le pasa a ti? Ajá. Que el cifo se fuera antes o se lo guarda en su cuarto para después venir a explotar. Ok. Buenas. Lapicistas a la cabeza. Hoy el teléfono es de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pasa a Lápiz Consciente? Bueno, yo creo que él ha decaído porque no ha hecho muchas cosas, pero él está en bancarrota porque no tiene cuarto. Pero déjame el chance a los lapicistas porque no es para que lo acabe, es para yo saber. Porque a mí me preocupa, señores, si hago la pregunta con respecto a un reciente problema que vi a través de las redes sociales con Guariboa y con Puñalá. Puñalá era la mano derecha, una persona muy cercana a Lápiz Consciente y vi que por las redes sociales ambos se dijeron de todo. El pana, Puñalá, dice que Lápiz no es leal. Lápiz Consciente en su defecto dio pal de rafagazos hace algunos días y yo diría que Lápiz se está quedando solo y eso es un problema. Porque si se está tirando de enemigo a los que estuvieron con él, lo conocen, llegará a un punto que estará solo en una habitación. Negocio, musical, personal, porque fuera de, tengo entendido que Puñalá era amigo de Lápiz Consciente. O sea, amigo, real, real, y después de este lío de las redes sociales donde se dijeron de todo, no creo, real, no creo que haya nuevamente una amistad. Guariboba, por su lado, muy cercano a Lápiz, también tuvo sus diferencias. Voy a publicar algo de lo que, o a leer algo de lo que publicó Lápiz Consciente. Escuchen bien. A través de Mundo Red, gracias Randy siempre por mantener a la gente informada. El que no, oiga lo que dice Lápiz, el que no le sabe, el que no se la sabe, cree que está bregando con Pariguayo. Yo soy inteligente, mucho más de lo que imaginan los que me rodean. Es fácil suponer lo difícil, es demostrar que tu posición es cierta. El que me habla a mí de calle, de lealtad, de hermandad y demás, demás cosas, está bien, está bien inocente, cree que la luna es de queso y se come con pan. Lo musical es musical, una falta de respeto no se la tolero a nadie, literalmente hablando. Ustedes son de farándula, pueden comentar lo que quieran, pero el que me quiera comprometer debe saber que esta isla es pequeña y yo no. Y yo no sé los demás, pero yo sí sé quién soy. Publica Lápiz, Guariboa. ¿Se te olvidó, hermano, que esa foto me la tiraste tú mismo de tu propio celular? Me dijiste, ponte ahí, viejo, Guari, para tirarte una foto. Yo acabando de llegar a New York, tú sabías más que yo con lo que, tú sabías más que yo lo que hubiera pasado días antes de lo del caso de la niña. Con lo paquetero que tú eres, manito, no saliste en la foto con tu segunda. Y para quedar como héroe, te echaste dique la cuava después de ese huevo de avestruz que pusiste. Te pregunté tres días antes de salir del país, ¿qué vamos a hacer? No quiero que la gente se ponga a hablar. Me dijiste, vamos a hacer, me dijiste, vamos, despega. Y con todo eso, duré tres días más de la fecha que tenía que salir. Perdí mi vuelo. Esa cotorra se la puedes dar tú a los lapicistas. A mí no, tú no eres más puro que yo. Tú me vendiste palomo freco. Tú usas tu inteligencia para mover fichas. Yo te conozco a ti más que los que te conocen, tu familia. Nosotros pasamos hambre juntos. Se te ha olvidado cuando pila de amigos tuyos en los minas se te viraron. Yo fui que te dio el frente y te vaquié. Inconsciente, sin dema, apoyé tu carrera como ningún amigo tuyo lo hizo, queriéndote con tus defectos. Así se quieren los hermanos. Yo nunca te vi como una competencia. Al contrario, fui ese amigo incondicional, leal que tú nunca tuviste. Siempre y cuando llego a Santo Domingo, lo primero que hago es visitarte y siempre con un presente para mi hermano, para el que dique mi hermano. Sepa que yo estoy agradecido de él, pero mi hermano se sentía más grande. Yo nunca fui subalterno tuyo. Yo era lo que yo o yo era de lo tuyo porque yo era leal. Cuando mi carrera se metió, yo no fui mezquino contigo. Yo compartí contigo mi éxito. También no te di la espalda. Pero como yo sé quién tú eres, parece que no te gustó que Guariboas, que era de tu clan, estaba pegado, yo apoyé tu carrera. Admiro tus logros. Vengo de un barrio también. En fin, cuando sentiste que uno que musicalmente estaba por debajo de ti, no podía tener ese rango, no te agrada o no te agradó y te fuiste para el bando contrario. Apoya lo que a mí me tiraron. Di que para quitarme la fuerza, eso pensaste tú. Tú si eres pi y te lo digo en tu cara, pero no se te dio manito. Pecaste con el pensamiento. No me la diste, me la quitaste, me la quisiste quitar. Fuck you, fuck you. Le pone ahí Guariboas a lápiz consciente. El lío de puñalas fue grandísimo. No voy a ir a buscar las imágenes porque ya hace varios días. Me disculpan que estoy un poquito afectado de la garganta. Se quedará lápiz sin nadie cercano, se quedará lápiz solo por la forma de reaccionar ante las críticas, ante algún comentario. Pero puede ser negativo el comentario o no también, pero hay cosas que se resuelven en privado, no en público. Lápiz, sabes que soy tu amigo, mi consejo para ti. Te estás quedando solo. Recuerda que muchas cosas de la vida no se ganan ni con dinero ni con fama. Porque hay gente que tiene mucho dinero y hay cosas que no las puede conseguir porque no tiene amigos. Y sería muy triste que tú alejes a las personas que en principio estuvieron contigo, que dieron su mano amiga, sin importar o sin ningún interés a cambio, porque cuando estaban iniciando estaban abatidos todos. Entonces, veo a lápiz chocando con mucha gente. Es un consejo que yo doy. Los lapicistas lo podrán tomar a mal, pero lo estoy haciendo de forma sana. Y para que ustedes comprendan, no apoyo a nadie que le ha tirado a lápiz. Olvídense de eso, eso no está bien tampoco. Pero se está quedando solo y esto le puede traer muchos más problemas. Buenas tardes. Aló, buenas. ¿Cómo estás, mi amor? No, 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 él tiene su forma y hay que respetarla. Sí, pero él presume y los otros también presumen. Entonces, lo que deben de hacer es tratarse con humildad todo. Tratarse, estoy de acuerdo con esta oyente. Humildad ante todo. Buenas. Negrita. Bien lejos de ser lapicita, pero tengo mi opinión sobre eso. Dale. Yo no sé si tú te acuerdas una vez que el mismo don Miguelo canceló hasta la mujer de su staff. ¿Qué pasa? El lápiz está en una posición ahora mismo que cualquiera ahora mismo quiere tirarle a él, por bueno, por su ego, por lo que sea. A lo mejor las personas que están alrededor de él le han dicho fulano, pero fulano está bajando duro. O sea, han hecho comentarios que él, lejos de tomarlo con humildad, lo ha tomado como que, ah, pero tú me estás como traicionando. A lo mejor es la forma ahora mismo que lo están aconsejando ante una carrera que muchos han criticado por el hecho de haberse montado en un dembow. ¿Por qué no se ha pegado con un musicólogo? Porque un musicólogo está al margen, no desde el lío de él, de cualquier lío. ¿Tú me entiendes? Entonces, para mí es la forma en que lo están aconsejando, lo están asesorando ahora mismo. Y él ahora entiende que en vez de un consejo se le están virando y él se está virando contra el pueblo. Gracias. Mi consejo humilde fue ese, para Lápiz Consciente.